Vicky Avila y embajador chino en Colombia chocan en Twitter por la silla vacía. La periodista Vicky Avila, directora de la revista Semanas, reaccionó a un trino en el que el embajador de China en Colombia, Fu Jin Chang, sostuvo que Estados Unidos se ha visto particularmente beneficiado por los procesos de globalización. Diana Hernández vino a un intercambio de trinos en los que tanto la periodista como el embajador subieron el topo. Trino 1 El embajador Jin Chang sostuvo, el problema fundamental en Estados Unidos es que las ganancias están completamente controladas por el capital monopolista financiero en detrimento del resto de la sociedad. Avila cuestionó la publicación aduciendo que tres compañías gringas cuestan más que toda la bolsa de valores chino. Además, cuestionó la garantía de las libertades y privacidad de este país y dijo que en Colombia debía primar el modelo democrático y liberal. Otros trinos El embajador Jin Chang respondió a Davila insistiendo que Wall Street ha sacado gran ventaja de la globalización. Ya agregó, con personas que carecen de informaciones básicas y directas sobre mi país, no pretendo argumentar. No trates de explicar a los insectos de verano lo que es el hielo, ni a las ranas del pozo lo que es el mar. Luego, vino una crítica de Davila al comunismo llamado Zedó, líder de la revolución china. Finalmente, el diplomático le propuso una visita de la periodista a su país para que conociera de cerca su sistema. Y ella le dijo que aceptaba, en tanto China no reconociera al dictador Nicolás Magui. La periodista Vicky Avila no ha precisado si será o no candidata en 2026. De hecho, la revista Semana, de la cual es directora, contrató recientemente una encuesta presidencial en la que mide para esa elección en varios escenarios. Por favor, suscríbete a AMG Noticias, entre tus opiniones sobre este artículo. Colabora con nuestra causa a través de SuperTarts. Activa la alarma para recibir las últimas notificaciones. Y por favor, si te gustó el contenido del video, dale un like. Muchas gracias.